Te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor, yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón, no soy sin tres Yo no caí del cielo, si aún no me lo crees Amor, y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor descalza Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor, yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo, si aún no me lo crees Amor, y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir Y hacer llorar Aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor, y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte copiado sin dudar mi corazón De entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Me pido perdón, 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 perdón Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser, que estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Por haber esperado demasiado de un perdedor Perdón, 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 perdón nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decírtelo, estoy muriendo, muriendo por verte, estoy muriendo, agonizando, muy lento y muy fuerte, vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivirlas, mis labios, devuélveme el aire, cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y las noches me llaben a puro olor. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tape el sol Estoy muriendo, muriendo por verte, estoy muriendo, agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro olor ¡De mi vida! Devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro olor Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante, tu respiración Caliño mío, sin ti yo me siento vacío Uh, uh-uh-uh-uh-u Uh, uh-uhh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días, a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo muestro Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar Te ruego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, yo te lo muestro Entra en mi vida, yo te lo muestro Me comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte Luego Entra en mi vida, yo te lo muestro Yo te lo muestro Yo te lo muestro Te lo muestro Bésame Bésame Y a destiempo Sin piedad Y en silencio Bésame Frené 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 el tiempo Haz crecer Lo que siento Bésame Frené Como si el mundo se acabara después Bésame Como si el mundo se acabara después Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame Bésame Siénteme En el viento Mientras yo Mientras yo Muero lento Muero lento Bésame Sin motivos Y esta vez Y esta vez Siempre contigo Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Si no soy Porque quiere el corazón Bésame Si no soy Bésame 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 Como si el mundo se acabara después Bésame Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Bésame Si no soy Porque quiere el corazón Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si la fuerza se marchita Sin tener principio Llega a su final Ahora tal vez Lo puedes entender Que si me toca Se quema mi piel Ahora tal vez Lo puedes entender Y no te vuelvas Si no quieres ver Que lloro Que lloro Por ti Por ti Me lloro Que lloro Sin ti Que llor Lo entendí Que no eres para mí Y lloro Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí y mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural lleno de fuego Si lo forzas al marchito sin tener principio llegas tu final Ahora tal vez tú puedas entender que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver Que llora por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí No eres para mí Y lloro Que lloro sin ti Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Estuve con otra queriendo olvidarte Y me fue imposible de mi mente arrancarte Era tan hermosa, perfecta, buena amante Que no dudé Que no dudé un minuto con ella enredarme Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío Respirando Respirando el mismo aire Que no llenaba este vacío sin final Te quise olvidar Te quise olvidar Aún no sé por qué te fuiste de mi lado Aún lloro Te quise olvidarme en tu piel Y contigo amanecer De nuevo Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó Y me quedo sin la soledad Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Mientras me entregaba en ti yo pensaba Y es que yo te llevo grabada En mi ser Te llevo Te llevo Te llevo en mi ser Te llevo en mi ser Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó La soledad Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Pero yo te quise Yo te quise Yo te quise Yo te quise Olvidar Yo te quise Yo te quise Yo te quise Yo te quise Olvidar Y tus besos borrar Te quise olvidar Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme No puedo dividirme Ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo te quise Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche en cada estrella tu reflejo No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No, mi vida no, te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última La última es mejor si no me fío Hoy no puedo dividirme ya entre tu y mi mare No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tu y mi mare Ojalá y te me borraras de mis sueños y poder desdibujarte Ojalá y pudiera ahogarte en un charco lleno de rosas y amor Ojalá y se me olvidara hasta tu nombre A verlo dentro del mar Ojalá y que tu sonrisa de verano se pudiera ya borrar Vuelve corazón Vuelve a mi lado Vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches en el día Para no volverte a ver Y ojalá y te me esfumaras de mis sueños Vida mía Para no volverte a ver No Tienes sueños Tienes sueños Están tatuados en mi piel Quiero de una vez por todas Y alargarte Y borrarte de mi ser Ojalá y la lluvia me ahogue entre sus brazos Para no pensar en ti O que pase un milagro O que pase un milagro O pase algo Que me lleve hasta ti Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve a mi lado Pero no, 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 no vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve, no vuelve, no Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches En el día Para no volverte a ver Y ojalá y te me esfumaras de mis sueños Vida mía Y que no me lluevas más Y ojalá y que la lluvia me ahogue entre sus brazos Para no volverte a ver No, bien sueños Pa' que parezca llover Sueños Sueños Bendito el lugar Bendita sea tu presencia Bendito Dios Por encontrarlos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Desde el alma Bendita la luz 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 Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz es tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Gloria divina, esta suerte del buen tino De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz, bendita la luz es tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita mirada, bendita mirada desde el alma Bendita tu mirada, bendita tu alma y bendita tu luz Y mirada... Oh, 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 oh ... Es tan bendita tu luz, amor, amor Bendita el reloj y bendita el lugar Benditos tus besos cerquita del mar Y mirada... Oh, oh, oh ... Amor, amor Que bendita tu mirada, mi mirada amor Entraste como un rayo de luz Como un aire encantador Liberaste con tu hechizo A mi recluso corazón Tu dulzura corrió por mis venas, creí en tu intención No pensé que fuese un engaño, ni una mentira, tu amor Me dices que te está llamando, te va sin un adiós Sé muy bien qué harás en sus brazos, dime qué hago yo ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime qué hago yo Hablamos solo cuando puedes, te abrazo al esconder ¿Qué no haría para tenerte a mi lado al amanecer? Mis amigos dicen que te olvidé, que antes de ti no era igual Antes de ti mi vida no tenía sentido, antes de ti no sabía amar ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime qué hago yo ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime qué hago yo Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida No hay nada más difícil que vivir sin ti No Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera Sufriendo en la espera de verte llegar Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz Si ayer tuviste un día gris Tranquila Yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir Camina Yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas para vivir No tengo más motivos para darte que este miedo que me da y no volver a ver Nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te he hecho menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos para darte Que esta fría soledad Que necesito darte Tantas cosas más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te he hecho menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver No te pueda ver